A la, 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 a la Si en fuego tiene ya tu aguanto Ay candela, candela, candela me quemo a ella Amantes como tú dirán que eres mi luz Tene la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído en este barrio, mucho gozo lo ha patado Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira